Top 6 Cristian Nodal y Belinda son el uno para el otro, ambos se quieren con locura. Hola, les comento que, al igual que Belinda, Cristian Nodal no teme probar otros estilos. Es por eso que los fans recordaron la ocasión en la cual el exponente del género regional mexicano se vistió de darketo y dejó con la boca abierta a todos. En TikTok, muchos internautas recordaron la vez que el intérprete de Adiós Amor se disfrazó para participar en una dinámica del programa Acceso Grupero e impactó a sus fans al aparecer vestido como nunca antes lo había hecho. Belinda y Cristian Nodal nos han demostrado en muchas ocasiones que están hechos el uno para el otro. El cantante de Regional Mexicano terminó de grabar su disco titulado Hecho a la Medida, el cual representa cómo se siente totalmente identificado y conectado con Belinda. La pareja conocida como Nodali se compenetra a la perfección y disfrutan de mimetizarse y de compartir estilos de looks. Es por eso que en redes sociales los fans revivieron la ocasión en que Cristian Nodal se mostró con un look totalmente diferente e inesperado, pues al igual que Belinda, disfruta de probar nuevos estilos y cambiar radicalmente de apariencia, bueno, al menos de forma temporal. Para la dinámica de acceso grupero que les comentaba, Cristian Nodal se puso una peluca de cabello negro que le cubría gran parte de la cara, se pintó el rostro con maquillaje blanco, le pusieron sombras de ojos de color negro al igual que los labios de color oscuro. El cantante usó una gargantilla con picos, además de un atuendo compuesto por ropa de color negro con un largo saco y unas enormes botas. El exitoso joven se presentó en una plaza donde estaban realizando una dinámica con fans. Ahí Cristian Nodal se mezcló con la multitud y nadie lo reconoció. Durante la dinámica se invitaba a los fans a que subieran al escenario a cantar temas. Cristian Nodal subió vestido de darqueto, causando extrañeza entre los presentes. Al principio muchos se cuestionaron si podría cantar ciertos temas, pues por su apariencia pocos creían que podría interpretar canciones del género regional mexicano. Pero cuando el novio de Belinda comenzó a cantar, los fans de inmediato lo reconocieron y comenzaron a gritar de emoción al darse cuenta de que era Cristian Nodal. Y bien, ¿qué piensas de la gran similitud que tiene Cristian Nodal con Belinda? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.